Música Como parte de las actividades de conmemoración este jueves del 44 aniversario de la muerte de Monseñor Nicolás Antonio Madrigal fueron ordenados como nuevos sacerdotes Elías Israel Baxista Gómez y Osman José Amador durante una misa en la antigua parroquia del poblado de Mozonte, zona del departamento de Nueva Segovia Efectivamente hemos querido escoger esta fecha del aniversario de Monseñor Madrigal como un relajamiento del espíritu de piedad, de servicio apostólico que tenía Monseñor Madrigal y que deseamos justamente ponerlo como modelo para la nueva generación de sacerdotes haciendo ver que el sacerdocio no es cuestión de entusiasmos personales es una institución creada por el Señor para justamente mantener esta salud, este adastra que se llama a la humanidad entera en la sangre preciosa de Cristo y el sacerdote está para eso justamente servir a la humanidad en todas las cosas que atañen a Dios y que cosa del ser humano no le atañe a Dios, todo por eso el sacerdote suda, se alegra, goza, se enoja, igual que su pueblo y esta fue una de las características humanas, profundas que tuvo Monseñor Madrigal y es lo que queremos retomar al ordenar sacerdotes en esta fecha tan importante Por su parte, el nuevo sacerdote Elías Israel Baxista Gómez del municipio indígena de Mozonte en Nueva Saigovia expresó lo siguiente Nos encontramos delante del misterio y de la misericordia de Dios al no abandonar a la iglesia fundada por Cristo y sostenida desde sus inicios por el Espíritu Santo Así pues, quisiera en nombre propio y de mi hermano el Padre Osman agradecer sobre todo a Dios por el hermoso don de la vida y de la vocación Gracias Santísima Virgen por tu amor maternal y por llevarnos cada día al corazón de tu Hijo Agradezco a usted, Monseñor Juan Abelardo Mata, por la imposición de sus manos Nos han hecho partícipes, primero al orden de los diáconos y hoy al orden de los presbíteros Gracias, Monseñor, por su confianza, por su cariño de padre su apoyo incondicional y su testimonio de fe y servicio a esta amada diócesis Le aseguramos, como hiciéramos durante el rito de ordenación, nuestro filial afecto y obediencia así como nuestra colaboración en su ministerio apostólico Desde Mozonte, municipio del departamento de Nueva Segovia les informó William José Aragón Rodríguez Gracias